Los jóvenes personeros y líderes de las instituciones han venido haciendo unas exigencias sobre unas garantías para su educación, como es la infraestructura, como es la falta de docentes. Ya la administración municipal ha venido atendiendo esa necesidad que ellos tienen a través de maestros. Ya los maestros están llegando, ellos le exigen al departamento mejorar la infraestructura educativa. Es una posición de estos jóvenes para exigir sus derechos a una educación digna. Como administración no estamos en desacuerdo por lo que ellos están haciendo, porque están utilizando una vía de participación para que el departamento los escuche, para que el gobierno departamental atienda esas necesidades. ¿Qué instituciones están participando de esta marcha? Hasta donde tengo entendido está participando la América, la institución educativa América, la institución educativa Antonio Nariño y la institución educativa Normal Superior. Ellos lo están haciendo como un camino para que los escuchemos, para que la administración municipal los escuche. Ellos son conscientes de que el señor alcalde Robinson Baena les ha atendido gran parte de sus exigencias. Hay otra parte que requiere de infraestructura, que requiere de nombramientos y eso ya depende directamente de la gobernación. Por eso respetamos el camino que han utilizado para hacerse escuchar dentro de las vías pacíficas. Esta es una forma de que ellos busquen ser escuchados, la administración los está escuchando, está en mesa de diálogo con ellos también como para mirar todo lo que el señor alcalde ha venido atendiendo a su necesidad educativa. La infraestructura de la institución se encuentra en pesa de más calidad. El día de hoy no llovió y en los salones está lloviendo. En los salones del primer piso hay humedad, la academia está demasiado mala. Los profesores de química, física, matemáticas, los cuales ya llegaron pero desde hace siete meses no tenemos. Desde que iniciamos temporada escolar no tenemos. Tenemos también todos los implementos deportivos, laboratorios, implementos de artística, todo. No tenemos nada de eso y aparte de eso estamos teniendo una jornada muy pesada. Desde las cinco y cuarenta y cinco de la mañana entrábamos a estudiar, salíamos once de la mañana para volver a entrar a las doce o dos de la tarde. Si entrábamos a las doce nos quedamos hasta las dos de la tarde, si entrábamos a las doce nos quedamos hasta las cuatro. Era una jornada muy pesada la que teníamos. Bueno, ¿exactamente cuántos docentes hacen falta a nivel de su institución? Hacían falta aproximadamente cuatro docentes, los cuales ocupaban seis, siete áreas. A nivel administrativo, directivo, ¿también tienen carencias? No, simplemente nos hace falta una secretaria, también nos hace falta conserjes. La institución está muy insegura, los computadores se los roban, todo esto. No hay seguridad en la institución. ¿Cuántos estudiantes participan de su institución en esta jornada? De mi institución están participando aproximadamente 500 o 600 estudiantes. Bueno, pues hoy 27 de agosto las tres instituciones, Antonio Nariño, América y Normal Superior, decidimos unirnos para marchar de sextos a once y en la normal profundización y PFC por la calidad y la dignidad de la educación de Puerto Berrío, que no está siendo la educación que debemos de tener. Este domingo son las ICFES, no estamos preparados para las ICFES, no tenemos rector, tenemos el deslizamiento, no tenemos vigilantes, nos faltan maestros y para estar en agosto de todo un año nos falta muchísimo para enfrentarnos a unas ICFES y a un examen de admisión a la universidad. Por lo tanto estamos frente a la alcaldía con cartel de las tres instituciones reclamando y exigiendo lo que por ley nos pertenece, nuestros derechos. ¿Qué esperan ustedes de esta jornada en el día de hoy? Bueno, pues ya el gobernador se manifestó, dijo que iba a tomar cartas en el asunto, ya está adelantando diálogos con el secretario departamental, queríamos escuchar unas palabras del secretario municipal, nos dijo que iba a adelantar diálogos con nosotros, que subiéramos al consejo únicamente 15, dijimos que no, si él quería hablar con nosotros va a hablar acá, delante de todos los estudiantes. ¿A través de qué medios expresó el gobernador del departamento y qué manifestó? Por Twitter, que está adelantando el diálogo, que ya está muy al tanto de la situación, que está hablando con el secretario departamental. ¿Aproximadamente cuántos estudiantes participan de esta jornada? Dos mil estudiantes. Dos mil estudiantes aproximadamente. Bueno, pues las necesidades que nosotros tenemos en la institución es falta de celadores, porque se nos presentan muchas inconvenientes acerca de los malos hábitos de los estudiantes. También necesitamos el recurso de laboratorio, que hace mucho tiempo no se ve el laboratorio y todos los que estamos en ONCE creo que no han tenido uso como hace cinco años. Necesitamos infraestructura para mejorar la capilla y también para la sede de los estudiantes de la primaria que tienen malla y se encuentran mal estado. ¿Aproximadamente cuántos estudiantes participan de su institución en esta jornada? Creo exactamente que mil quinientos estudiantes. Y mil quinientos estudiantes. ¿Cuál es la expectativa? ¿Hasta qué hora se van a quedar acá? ¿Por cuánto tiempo es esta jornada? Pues la jornada se tomará hasta las once de la mañana. Estamos aquí esperando a ver qué nos dice el secretario de Educación, a ver qué respuesta nos da, porque como tenemos visto el gobernador ya se dio cuenta de esto y está muy enojado, está manifestando que necesitamos respuestas. Ustedes con anterioridad ya habían hecho pues estas solicitudes, incluso en determinado momento hace unos días hicieron una jornada a nivel de su institución, ¿qué respuesta han obtenido ante esos antecedentes, ya ante esas solicitudes? Pues lo que siempre hemos tenido, respuestas. Una respuesta de más procesos, más procesos, más procesos. Básicamente llevamos siete meses donde en verdad no nos han dicho nada, donde cosas que necesitamos nunca han llegado. Entonces lo único que estamos esperando aquí en esta parte es saber qué nos van a decir. Hay posibilidades de que ya puede estar llegando personal porque el acuerdo fue 15 días. Pues de todas maneras nosotros necesitamos esa actitud y que nos digan que para el viernes todo el estudiantado va a tener una buena educación.